Alguien, buenas tardes. Soy su vecino de aquí al lado. ¿La barranca? Oigan, hoy me voy a ir a la escuela con Karen, ¿eh? Ya, ¿fuiste a la policía? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí había alguien! No había nadie en ese cuarto. Todos murieron. ¿Estás asegurada? Sí. Lo que la gente cuenta. Dicen que no hay nada peor que morir con resentimiento. Ya que el alma del difunto no puede descansar en paz hasta que regresa de otra tumba a cobrar venganza por lo que le hicieron. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasa, amor? Ya pasó, ya pasó. ¡Ahí! ¡Ahí había alguien! No, amor, no hay nadie. No, amor, no hay nadie. Está soñando pesadillas. Eso es todo. ¿Ves? Hijo mío. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te limpias los pies antes de entrar a la casa, eh? Yo no fui, yo no fui. Eso pasa por ver películas de miedo antes de dormir. Ya habíamos quedado que no ibas a ver películas de miedo antes de dormir. No estoy inventando nada, en serio. Yo lo vi, ahí estaba alguien. Y tenía una gran cicatriz. No, no, no hay nadie. Son pesadillas. Hace muchísimo frío. Tápate, tápate, no te me vayas a enfriar. Porfa, quédate conmigo. Ángale, tengo mucho miedo. Julio, ¿qué es eso? Tú ya eres grande, además. Papi, yo estamos aquí al lado para que no te pase nada. ¿Eh? No me gusta esta casa. Ay, bueno. Yo no sé qué voy a hacer con tus adicciones. Pero mientras sé qué hago con ellas, voy a castigar este aparatito. Sí, mi cielo. ¿Qué tenía? Miedo. Pues sí. Eso le pasa por ver películas de miedo antes de acostarse. Por lo pronto, ya le confisqué el debe de mí. ¿Pero para qué? O sea, ¿a mamás o cosa esa que a nosotros? Claro. Como tú no te levantas en la madrugada cuando se despierta llorando. Ya se acostumbrará, vas a ver. Cuestión de costumbre. Ay, no. No, no puede ser. Ya empezaron otra vez con su escándalo, los de la barranca. ¿No? ¿Me quieres decir qué tanto festejan los nacos? Sí, mañana te cuento lo que quieras, ¿ok? Por lo pronto vamos a dormir ya. Mañana hay muchísimas cosas que hacer. Tengo que levantarme temprano. ¿Me pasas una servilleta? Braulio, ¿pasa algo? Le gusta estar pegado al mugrero ese del DVD viendo puras películas de miedo. Bueno, ya terminé. Voy a lavarme los dientes. No, no, no. Chaparro, tenemos casa nueva y tú te la vives encerrado en tu recámara. ¿Por qué? Yo creo que debería de juntarse con más amiguitos, ¿no? ¿Por qué no con los vecinos? Sí, son gente bien. Tienen mucho dinero. ¿Ya me puedo ir? Está bien, te puedo decir. Gracias. Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Y usted, señorita, le gusta nuestra nueva casa? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¡Bájale a la cosa esa! ¿Qué onda? Te está hablando papi, amor. Hace media hora te estoy preguntando si te gusta nuestra nueva casa. Ah, sí, pues, está chida. Oigan, hoy me voy a ir a la escuela con Karen, ¿eh? Se cuidan. No, 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 espérame. No has comido absolutamente nada, mi amor. ¿Una galleta? Adiós, besitos. ¿Cómo no van a estar flacas si no comen nada? No, 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 espérame. ¡Amiga! ¡Expira! ¡Expira! Gracias Amor, ¿qué crees? ¿Qué? Estaba pensando algo ¿Qué te parece si nos vamos de campamento? Para convivir la naturaleza, la familia No, de campamento no, amor La última vez que fuimos de campamento Regresamos todos llenos de ronchas De la cantidad de bichos que nos picaron Sí, no, vamos a la playa Un hotel night Señora, aquí está su café Sí, 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 ¿sabes? ¿Por qué no te fijas? Perdón, perdón, señora Discúlpeme Es que hoy amanecí muy mal ¿Hoy? ¿Hoy? Nada más hoy Ya, ya, tranquila No es grave ¿Qué manchó el pan? Nuevo, eso no te parece Déjalo, déjalo Me estás manchando más Lo siento mucho Discúlpeme O sea, tranquila, amor No es grave, por favor Además, la señora Lupe Digo, no se merece que la trates tan mal Es buena con los niños La trata bien A nosotros también No, más eso me falta Que ahora te pusieras del lado de la servidumbre No, no estoy del lado de la servidumbre Pero, ¿sabes qué? Ya me voy Ahora sí quedó muy, muy bien Usted guise arrete sabroso, señora Debería de poner un restaurante Fíjate que antes de casarme Quise estudiar para chef Pero me embaracé de Vanessa Y ya, todo cambió Debería de animarse Ahorita que los niños ya están más grandecitos No, no, no Mi vida ya tomó otro rumbo Bueno Te encargo mucho la comida Tengo que ir por los niños al colegio Regreso Cuidado No se preocupe ¿Estabas escondiéndome mientras me desvestía? No, no ¡Mamá! No me digas por favor No, me estaba escondiendo En serio Eres un puerco mañoso No, en serio Me estaba escondiendo ¿Escondiéndote de qué? Eres un mentiroso No te creo en nada No, en serio Es que en mi cuarto Son cosas Cosas No manches Me caen que ya se te están poniendo los fusibles Por tantas mensadas que ves en la computadora de terror, ¿eh? En serio Créeme No le digas a mi mamá, por favor No quiero estar en mi cuarto No quiero ir allá Ay, que no Este, no vas a estar solo Este, no sé Sal de jugar fútbol Vete con tus amigos Pero ya, llégale Que tengo que hablar por teléfono No, en serio Mira No, no me gusta estar en mi cuarto Me da mucho miedo, hermana Me cae que eres un cobarde Te voy a acompañar nada más Para que veas que no pasa nada ¿Ves? Y no quiero ir a mi cuarto Por favor, no No, por favor No, hermana, no Yo no Por favor No quiero entrar Por favor, no quiero entrar Ay, ay, ay ¿Ves? No siguen ruidos Ni Drácula está esperando Para chuparte la sangre, ¿sí? Ahora déjame en paz Me despacio No me digas solo Por favor, hermana Veradmigo No me digas solo No Caramba ¿Dónde es eso? Ya me tienen harta Harta Ya me tienen harta O dejan de hacer tanto ruido Los voy a mandar a todos A la delegación ¡A la delegación! ¿A dónde va la señora? A reclamarles a los de la barranca Desde que llegamos No dejan de hacer ruido Ya me tienen harta Mucha música A mucho volumen No Construcción Ahora les dio por construir Sueltan martillazos De diestra a siniestra Luego hablo con ellos, mujer ¿Hablar? No, no, no Ve a la delegación No respetan nada Ni nadie Mira Vamos a tratar de arreglar Las cosas por las buenas Hablo con ellos Si no ceden Entonces vamos a la delegación ¿Te parece? ¿Por qué mejor No te diste cuenta Quién vivía en la barranca Antes de comprar esta casa? Porque nos hicieron Un muy buen descuento En la casa Digo Algún defecto Debería de tener ¿No crees? Oye Hola ¿Cómo te llamas? Acá arriba Aquí Aquí Ya Bueno Lo intenté Buenas tardes Alguien Buenas tardes Soy su vecino De aquí al lado No hay nadie Pero nadie vive aquí Además Parece que hubo un huracán Hola Hola Oye ¿Qué les agarró un diluvio? Qué bien nomás Casi ¿Por qué no te esperaste a la cena? Ay amor Ya tengo mucho hambre Ya no aguanto Ya ¿Me des una mipa? Claro que sí Joderita Como el que hay de tostados En mayonesa Con queso No, no, no Con el queso de retiro Le voy a decir a Andy De qué se lo saca No, déjala Déjala Está viendo sus novelas Yo lo preparo No hay problema Cuéntenme cómo les fue Un mundo de gente Afortunadamente Todo tenía el 20% De descuento Ay, qué fortuna Aprovecharon la ganga Sí Bueno Pues yo me voy a ir A probar las cosas Que me acabo de comprar Mientras ustedes Hacen los andes Andy, usted Yo le aviso Yo le aviso Cámbiate los zapatos Traes los pies empapados Amor Fío a la barranca ¿Qué? Nadie Que ve ahí Qué raro Y entonces ¿Quién hace tanto ruido? No sé Pero la barranca Está vacía Solamente hay Escombros De casas Se ve Que alguien vivió ahí Pero ahora nomás hay Lodo Vacío A ver, a ver Eso está muy raro Tú como yo Hemos oído voces Y música A todo volumen ¿Quién lo hace? ¿Sabes qué creo? Que en la noche Algunos vagos pasan Y bueno Hacen su escándalo Y nada más Sí que se extraño Pero entonces Hay que llamarle a la policía Que estén al pendiente Porque un día Se van a meter Y nos van a robar Absolutamente el caño Mañana lo hago Tú tranquila Ya Qué friecito Sí ¿Me haces uno a mí también? Claro que sí Te voy a cambiar Mis zapatos Bueno ¿Cómo? Mis papás No les gusta Que jueguen con monstruos Dicen que por eso Me levanto miedoso A ti no te dan miedo ¿Verdad? Me gustaba mejor Donde vivíamos antes Ay no me asustaban Qué bueno que eres Mi amiga Oye Lupe Dígame señora ¿Tienes muchos años Trabajando por aquí? Sí señora ¿Y quién vive por aquí? Vamos En la barranca ¿En la barranca? Sí Nadie señora Todos murieron ¿Estás segura? Sí Espera Espera Rosa Espera No quiero salir Tengo que pedirle Permiso a mis papás Ay espérate No te voy a ir sin mí Vamos a fumarme A mi cuarto No espérate Espera Espérame Espérame Hace un año Llovió tanto Que se desgajó el cerro Y lo sepultó a todos ¿Qué te pasa Lupe? Es que Yo viví ahí Fui la única Que se salvó Qué mala onda Pero pues Tienes suerte De que no te tocó a ti ¿Dónde estabas? ¿Cuándo pasó eso? Me quedé a dormir En la casa Donde trabajaba Para cuidar a los niños Fue como a las Tres y media Bueno ¿Cómo dice Vanessa? Deberías de dar gracias De estar viva Ay no Lo que nos faltaba Ahora es sin luz No voy a poder ver Mi novela Ni yo terminar de lavar Lupe Por favor Ve y busca a la cocina Unas velas Sí señora ¿Y tu hermano? Qué raro Con lo miedoso que es ¿Por qué no grito? Déjame ver Oye Cuando suba a Lupe Con las velas Revisa los fusibles Pues no te muevas de aquí Mi amor Sí ma Por si no me mato ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vanesa? ¿Qué pasa hija? Apareció un tipo de rinca Y me atacó de repente ¿Qué cosa? No hay nadie aquí hija ¿A quién te pudo haber atacado? Te lo juro Estaba lleno de lodo Y era horrible Pero no hay nadie Subí y no había nadie Papá ¿Por qué nunca me crees nada? Te estoy diciendo la verdad No es que no te crea Pero es que aquí no hay nadie Vanessa Checa por favor Si alguien entró Cuando yo subía Él hubiera bajado A ver ¿Y esto qué es? ¿Apareció de pronto? ¿Dónde está Braulio? Hija ¿Qué pasó? ¿Y Vanessa? ¿Dónde está? Braulio ¿Dónde está? ¿Cómo que Braulio dónde está? Es lo que yo quisiera saber Bajo a su recámara Porque se fue la luz Y de pronto escucho Gritar a Vanessa Y Braulio no estaba Cuando llegué La puerta de la casa Estaba abierta a Susana Voy a buscarlo Yo voy contigo Rosa, espera Rosa, por favor Espera, espera Rosa, espera Aquí no Aquí está muy feo Mejor vamos a mi casa A jugar No quiero jugar A las escondidillas Rosa, ¿dónde estás? Por favor Ya me está dando miedo Ay, Rosa Mejor vamos a mi casita Ahí tengo juguetes ¿Te sientes mejor? Sí, ma Le dije a Lupe Que te preparara un té Ahorita te lo sube Gracias A ver, amor Quiero que trates De explicarme Qué fue exactamente Lo que pasó Cuando se fue la luz Baje a ver a tu hermano ¿Qué pasó? ¿Por qué te llenaste de lodo? Ya les expliqué Y no quieren creerme Amor, por favor Entiéndenos Estabas completamente sola No había nadie En ese cuarto Ya sé Pero, pues, ¿qué quieren Que les diga? Yo tampoco entiendo Por qué salió Y entró el tipo así Nada más Muy bien A ver ¿Cómo era exactamente Ese hombre? Pues, estaba Lleno de lodo Y era Tuerto Pasa Aquí está tu tecito De tila, mija Para el susto Gracias Anda Déjanos solas Está bien, señora Con permiso ¿Estás segura Que ese hombre Era tuerto? Sí Muy bien Mañana mismo Voy a hablarle A la policía Los voy a denunciar Vamos a cambiar Todas las cerraduras Y vamos a poner Una alarma No sea que uno De esos vagos De la barranca Se nos vaya a meter A la casa No, qué horror Pero Lupe dijo Que nadie vivía ahí, mamá Bueno, pero eso No quiere decir Que vengan Se instalen en la barranca Vendan droga O se la metan Yo qué sé No lo vamos a permitir ¿De acuerdo? Tómate usted Braulio Hijo ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde? Braulio Hijo ¿Dónde estás? Braulio Acá estoy Hijo 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 Ven ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver Estás de lado Déjame taparte Ya, ya, ya pasó Ya pasó Vámonos a casa ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya Le costó un poco de trabajo Pero bueno, estaba muy Muy asustado No me quiso decir nada Pero ¿Y dónde estaba? En la barranca ¿En la barranca? ¿Qué hacía en la barranca Sin avisarnos? Estaba jugando Pero bueno, ya prometió Que no lo volví a hacer Punto, ya ¿Jugando con quién? Con una amiga ¿Con una amiga? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? O sea No sé Mira, ya no quise Presionarlo con tanta pregunta Mañana me va a oír Mira ¿Qué te parece si Evitamos los regaños? Y le devolvemos su DVD Y nos evitamos broncas Ya Claro Perfecto Ahora hay que premiarlo ¿No? De ninguna manera Lo primero que voy a hacer mañana Es llamarle a la policía Después Que vengan los de las alarmas A ponernos Una inmediatamente Es que esto no es vida O sea Sigues pensando En lo que dijo Vanessa Que alguien se metió Ah bueno Entonces también voy a tener Que llamarle a un psiquiatra Porque nuestra hija Se está volviendo loca Amor Enti Por favor Ay Ay No, no, no. 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 ¿El sábado? ¿De flojera? No, no, no. Discúlpeme, señora. Ahorita me levanto. No, 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 no. Usted se va a quedar ahí a descansar. ¿Podemos hablar allá afuera? Sí. ¿Y ustedes a cambiar ese barros? Señora, por favor, lo que necesite nos avisa. Sí, señor, se lo agradezco mucho. Yo no sé hasta cuándo vas a seguir consecuentando a esa mujer que ya te tomó la medida. Por favor, no hables así de la señora. Está enferma, tiene diabetes. Se la pasan inventando cosas para no trabajar. Si tú sigues así con ella, al rato yo voy a tener que lavarle la ropa y planchársela. O sea, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué el odio a la señora? No, 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 no la odio. Pero así hay que tratarlas para que no se te salgan del huacán. ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿No eras así? No. ¿Y tú por qué ahora prefieres a la gata en lugar de a tu esposa? Ay, por favor. ¿Qué te pasa, eh? ¿Sabes qué pasa? Que te has vuelto... Amargada. ¡Déspota! Eso es lo que te pasa. Hijo, necesito hablar contigo. Ahora no, ma. Apenas lo acabo de prender. Te dije que necesito hablar contigo. Ay, quítate. No me hables así. A ver, ¿con quién fuiste sin permiso a la barranca? No la conoces y prende. Ya sé que no la conozco, por eso te estoy preguntando por ella. ¿Quién es? Rosa. Ah, ¿sí? ¿Y dónde vive? En la barranca. Eso no es cierto, Braulio. Nadie vive en la barranca. Pues sí, así. Ah, ¿sí? ¿Y con quién vive? A ver. Con su mamá y con su... ¿Con su qué? Papá. ¿Y cómo se llama su papá? El tuerto. Y dice que no le gusta estar con él porque le da miedo. Está bien. Por esta vez no te voy a castigar que te hayas salido sin permiso. Pero la próxima vez que lo hagas te quedas castigado encerrado en tu cuarto sin nada, ¿eh? Sin tele. Sin nada. ¿De acuerdo? Ya se fue. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. ¿Y tú, mi niña? ¿Cómo estás? Pues un poquito sacada de onda. Tú sí me crees, ¿verdad? Claro que sí. Pero dime, esa persona que te atacó, ¿cómo era? Pues estaba lleno de lodo y le faltaba un ojo. ¿Era tuerto? Sí, pues sí. ¿Qué te pasa, Lupe? No me asustes. No me digas que te está dando otra vez el telele. No. ¿Cómo crees? Por favor, sí. Es muy importante que la vengan a poner mañana. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Chirigan. Hola. ¿Qué haces? Ay, nada, amor. Voy a ver unos materiales. ¿Qué pasó? Nada. Ya llamé a las alarmas y mañana mismo la vienen a poner. ¿Y tú qué? ¿Ya fuiste a la policía? No me dio tiempo, mi amor, pero bueno, luego paso. Amor, es muy importante que lo hagas, por favor. ¿Sabes qué? Hablé con Braulio y me dijo que al papá de su nueva amiguita le llaman el tuerto. ¿Y? ¿Cómo que y? Vanessa, cuando la atacaron, nos dijo que el hombre que la atacó era exactamente tuerto. ¿Eh? Ya sé que te va a parecer una estupidez, pero anoche tuve una pesadilla horrible y desde entonces tengo un mal, muy mal presentimiento. Mi amor, en cuanto me desocupen, te prometo que paso a la delegación. Por favor, hazlo así. Bueno, besitos, te quiero. Bye. Bye. Mira, mi niño. Te traje un vaso de limonada. Ay, gracias, Lupe. ¿Estás jugando con alguien? Ah, sí, con Rosa. Rosa. Así se llamaba mi nieta. Bueno, pues, vamos a jugar con ella. ¿Y a dónde fue? Pues, a su casa, a la barranca. ¿A la barranca? Eso no puede ser. Me estás mintiendo, Braulio. No, en serio, mira. Hasta olvidó su cuerno para que veas que no te estoy mintiendo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, Lupe. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Señor. Sí, dígame. ¿Podemos hablar? Claro que sí, dígame. Este... Pero aquí no. Bueno. Antes yo vivía en la barranca. Hasta que ocurrió un accidente. Sí, mi esposa me contó algo de eso. El caso es que yo no vivía sola. Mi hija, mi nieta y mi yerno vivían conmigo. Todos murieron. Pues, ¿qué le digo, señora? Lo siento. No sabe qué culpable me siento por no haberme llevado a mi nietecita y a mi hija conmigo. Con gusto hubiera dado mi vida por la de ellas. Señora, ya no tiene caso que se martirice. Ya fue, ya pasó, digo, ya. Me siento tan culpable. Siento una pena tan grande. El caso es que ellos han regresado. Yo los siento, los escucho. Sus hijos también los han visto. A ver, a ver, ¿ellos quiénes? Perdón, señora, yo no creo en apariciones. Pues, debería. Porque todos ustedes están en peligro. El caso es que... Él cree que... Ustedes tienen la culpa de lo que les pasó. ¿Él quién? Mi yerno. ¡El tuerto! ¡El tuerto! Armando. Amor. Están otra vez los nacos con su música. Armando. ¡Ay, no puede ser, yo no sé! ¿Quién está ahí? ¡Ah, qué buen susto nos metiste ayer, eh! A ver, la señora Guadalupe me dijo que el tuerto era su yerno. ¿Cómo? ¿La señora Lupe te dijo algo y no hiciste nada? Ahí está. Ella es la que abre la puerta y ellos entran y salen como si esta fuera su casa. No, no creo. La señora me contó que su hija, su yerno y su nieta habían muerto en el accidente de la barranca. Fue la niña que vi anoche. ¿No te das cuenta? Lo único que está tratando de hacer es confundirnos. Ella está inventando todo eso. ¡Ella es su cómplice! No, ¿cómo iba a ser eso? Es tanto como aceptar que ella tiene la culpa. ¡Pero qué ingenuo eres! Lo único que está tratando de hacer es eso. Que nos confiemos y que ellos puedan entrar y vacíen la casa un día de estos. No, amor, no creo. Yo no sé, pero lo que tenemos que hacer es denunciarlos a la policía y que vengan y los arresten a todos. No, yo creo que con que la despidamos y cambiemos las chapas de la casa es suficiente, ¿no crees? Bueno, eso es lo mínimo que podemos hacer y los niños... Siguen dormidos. Pobre vieja, nos está volviendo la cara todo este tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Por favor. Dígame, señora. Qué guardadito te lo tenías, ¿eh? ¿Qué, señora? ¿Cómo que qué? Que tu yerno entra a la casa, tú lo dejas entrar y viene hasta con la niña. Eso no es cierto. Ellos murieron. Ayer se lo comenté al señor. ¿Pero quién crees que te va a creer esas historias, eh? Da gracias a Dios que no te meto a la cárcel. Lárgate. No te quiero en esta casa más. Está usted cometiendo una injusticia. Lárgate, no quiero escuchar nada. ¿O quieres que te meta a la cárcel? Vamos. Señora. Tenga para que se ayude. Muchas gracias, señor. Y perdón, pero la verdad todo está ya tan confuso, tan enredado, no entiendo que... La verdad sí es... Pues es mejor que se vaya. No se preocupe. ¿Qué va a ser? Voy a estar bien. Pero solo piense en lo que le dije. Vea lo que le pasó a su esposa. Están en peligro. Si ese tipo aparece por acá, no voy a permitir que dañe a mi familia. ¿Y qué va a ser? ¿Matar a un difunto? El tuerto era una persona muy violenta. Y un asesino. ¿Y ahora qué estás haciendo, Lupe? Contándole historias de fantasmas a mi esposo para que te perdone. No, señora. Solo lo estoy previniendo. Mejor ya lárgate con tus fantasmas a otro lado, por favor. Ay, Susana. Los fantasmas que usted tiene en la cabeza son peor que los muertos, señora. Ya lárgate. Despídame de los niños, por favor. Sí, señora. Ya no sé qué hacer. Pa, háblale a Lupe para que nos traiga una limonada, ¿no? Lupe ya no trabaja con nosotros, nena. ¿Por qué? Se tuvo que ir. Pero, ¿por qué? Yo la quería mucho. Era la única que me hacía caso aquí. ¡Papá! Ay, ¿y tú qué milagro? ¿Sabías que los vampiros no pueden tomar la luz del sol? Necesito a Lupe. Lupe ya no está con nosotros. ¿Necesitan algo? Díganmelo, se los traigo. ¿Qué quieren? No, es que necesito darle un recado. ¿Un recado de quién? ¡De Rosa! ¿Rosa, tu amiga, la de la barranca? Sí. ¿Y cuál es ese recado? Ella me dijo que... él va a matarlos. Ahorita regresamos. Vente, chapa. Acompáñame. Acompáñame. ¡Ah! 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 ¿Eres niña? ¡Rosa! ¡Rosa! Braulio, aquí no hay nadie. Si hubiera alguien, sería un... ¡Fantasma! Por cierto, no me dijiste exactamente qué te asustó el otro día que te encontré. Había una señora muerta. ¿En serio? Ay, Braulio, no sé qué decirte. ¿Piensas que lo estoy inventando, verdad? No, 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 es que piensa eso, pero... ¿Sabes qué? Mejor ya vámonos. Tu mamá ya de haber despertado nos va a estar esperando y ya ves cómo supone, vámonos. Está bien. ¡Pero no estoy mintiendo! Listo, ya quedó limpia. Esa maldita está usando a toda su familia para volverme loca. Ay, mamá, no vimos a nadie entrar a la casa. No, por favor, tú no vas a empezar a creer esas historias de fantasmas, ¿verdad? Pues es que no sé. ¡Para yo no sé! ¿Cómo? Pero uno de esos nacos entró a la casa aprovechando que yo estaba dormida y pintó eso en la pared. Bueno, mamá, ya cálmate. No te pongas así. El doctor dijo que necesitabas descansar. Hace a mí, por favor, una caja de zapatos que está ahí en la cómoda. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que protegernos. Hace a mí, por favor. ¿Qué carajos es esto? ¿Armando? ¿Armando? ¿Armando, Armando? ¿Armando? ¿Qué? Los niños. Hay que sacar a los niños de la casa. ¿Qué pasa? Los niños. Los niños. Susana. Los niños. Susana, espérate. Vanessa. Vanessa. Apúrate, mi niña. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué haces aquí, mi perro? Apúrate, nos tenemos que ir de aquí. Avísale a tus papás. Yo no he ido a Claudio. ¡Pero ándale! ¡Pero ándale! Papá, 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 papá. ¿Muerto puedes dejar de hacer daño? Déjalos en paz. ¿Ellos qué te hicieron? ¡Ya! ¡Ya no se pasa, malditos! ¡Pero ándale! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Abra, por favor! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Hijo, qué buena! ¡Susana! ¡Salve, hijo! ¡Salta! ¡Méteme ahí! ¡Salta! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Vámonos! Susana aprendió demasiado tarde que los fantasmas existen. Y aunque su muerte debió haber servido para calmar la ira de los difuntos, hay seres de ultratumba que piensan que una víctima no es suficiente. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Amén.